La Regional de Educación ofreció este jueves un taller de capacitación a técnicos de diferentes distritos educativos de la región nordeste. El lugar ha elegido para impartir dicho taller por la ciudad ganadera en este municipio de San Francisco de Macorís. Estamos en una capacitación con todos estos técnicos por lo que será la aplicación de la prueba de tercer grado, la prueba diagnóstica que se va a celebrar al final de este periodo como un proceso de cambio que ha venido el proceso de evaluación de la calidad de la educación. También lo que será la prueba, hoy tiene la muestra que se va a celebrar de sexto grado. Hay que recordar que las pruebas nacionales han tenido un giro y que ahora como los ciclos han variado, antes conocíamos que había pruebas nacionales en octavo, que ya no las vamos a tener porque el ciclo básico termina en sexto y ahí tendríamos entonces la prueba. Y al final de cuarto que sigue normal. ENTN, Robinson Palanco.